Siéntate. Bueno, ¿cómo es que os conocéis? No usaría la palabra conocer. Las palabras son muy importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Vende al carajo, hija de puta, que te voy a matar! ¡Candro! ¡Calmado, comandante! ¡Así, sí! Vamos, responde. Ya no recibo órdenes. Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme. Mira esta. Es una exmilitar. Fuimos compañeros. Distintos escuadrones. Misma unidad. Eran los salvajes. ¡Los vaqueros! Mi escuadrón era impecable, señoras y señores. Hasta el ataque al hijo de la araña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Recibí órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera los matones de la araña para no derramar sangre. Fue justo lo que hicimos. Mantuvieron fuera a sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos de las montañas sin problemas. También para evitar la violencia. Se suponía que iría a prisión. Lo mataste. Tomaste el control. Creé una nueva vacante. Y yo la ocupé. Las almas me necesitan. Las almas. Busca soldados. No sicarios. Pero tú... Deshonras al ejército. Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué lo haces? Dímelo tú. Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará. Eres una narco encubriendo a un terrorista. El terrorismo es bueno para el negocio. Es un seguro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas de mí. Para evitar la sangre. No seré parte de esto. Esto no cambia nada. ¡No cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Creo que ahora te toca decir la verdad. Quiero los misiles, quiero el objetivo y quiero a Hassan. ¿Tienes diez segundos o te enseñaré la diferencia entre el ejército y yo? No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Vale. Por ahora, de aquí no te mueves. Según el interrogatorio, hay una plataforma petrolífera a 400 millas náuticas de la costa, en el Golfo de México. Ya no está activa. Así que ahora el cártel la utiliza como punto de entrega de contrabando. Hay un carguero a 500 metros a su noroeste. Hemos observado a personal trasladando un contenedor grande desde el barco a la plataforma. El contenedor está en lo alto de la plataforma. Creemos que se trata del misil. La 141, el Coronel Vargas y el Asado Company, se infiltrarán con tres lanchas para eliminar ambos objetivos a la vez. Ghost liderará el equipo de asalto del barco. Graves, Sobe y Alejandro atacarán la plataforma y desactivarán el misil. El enemigo irá a por todas. Las órdenes son eliminar todas las amenazas. ¡Plataforma! Vale, el enemigo, cada dos, uno y dos, quita el punto de enganche. ¡Vamos sin invitación! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Si Valeria dijo la verdad, abordamos, despejamos y desarmamos el misil. ¿Y si nos pindió? Ja, ella verá. ¡Recibido, en marcha! ¡Órense para lo que sea! ¡Órense a una trampa! ¡Frente, estamos listos! ¡Recibido, manos a la obra! ¡Bien! ¡Vamos! 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 en esta plataforma. Quiero contención completa. Adivino. Hay tres al canal adentro. Enfanto. Soap por la derecha. Despejalo. Sala despejada. Adivino. Sado uno rumbo a la escalera sureste. Rafa sala derecha. Todo libre. Sala despejada. Sala despejada. Nos despejamos a la cubierta principal. ¿Situación? Estamos abordando el barco con Shadow 3. Recibida. ¡Oye! ¡Legadora! Los cabrones saben que estamos aquí. Hay que actuar deprisa. ¡Adelante, Thanos! Hay que visitar ese contenedor ya. Recibido y guardado. Tenemos que irnos. ¡No lo juro! ¡No lo juro! Veo venga manteniendo de la plataforma. ¡No lo juro! ¡No lo juro! ¡Cors, te están haciendo señales al barco! ¡Van a lanzar el misil! ¡No lo juro! ¡No lo juro! ¡A todos los dados! ¡El misil está en el barco! ¡No lo juro! ¡Vamos! 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 ¡Trupa de las cadenas! ¡Franquealos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ve arriba! ¡Rápido! Aquí se ha dado uno. Una torna asegurada. Detenguemos a condenar uno. Recibido. ¡Firma la luz! ¡Mirante el objetivo! ¡Abre! ¿Dónde están los controles? En ese puto barco. Jefe, tenemos un problema. El misil está armado y los controles están en algún lugar del barco. Ya conoces las órdenes. Detene el lanzamiento. Alejandro. ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Rentirido! ¡Venga, vamos! ¡Avantamos! No. ¡Vamos! ¡Rentirlo uno! ¡Estamos en el agua! ¡Avantamos en nuestra posición! ¡Viva la canción, Vigil! ¡Viva la canción! ¡Viva la canción! ¡La zona de aterrizamiento será muerto! ¡Viva la canción! Una vez de cubierta, avanzamos hacia el puente deprisa. ¡Nos hacemos todos controles! ¡Y detenemos el misil! ¡No, nos subimos! ¡Viva la canción! ¡Golad en el ritmo! ¡Tiempo! ¡Esto vuelo a tiroteo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Hay que contestar! ¡Tiempo! ¡Sigue vigilando desde la gran forma! ¡Tiempo! 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 ¡Hay que contestar! ¡Esto se la que esté grabada! ¡Esto se la lleve! ¡Tiempo! ¡No se la lleve! ¡No se la lleve! ¡Están a los caras! ¡Esto se la lleve! ¡No se la lleve! ¡Tiempo! ¡Increíble! ¡No se la lleve! ¡Suscríbete! 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 ¡Revisadlo! ¡Los controles están dentro! ¡Suscríbete! ¡Vale, atrás! ¡Aquí se ha dado uno! ¡Adelante! ¡Vamos al puente! ¡Encárgate del parado! ¡Suscríbete! 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 Vale, controles a la vista Tecleando Venga, venga, vamos Mierda No podemos desarmarlo ¿Por qué? Es demasiado tarde ¿Y el código de anulación? Lo siento, ese tren ya ha partido, muchachos No diga el jefe, aquí Sado 1 Misil en fase de propulsión a punto de despegar ¿Me recibes? Sí, Sado Si no lo desarmamos, lo detonamos Entendido, jefe Sout, ponte con los controles Vamos a tener que hacer esto juntos El tiempo apremia Así que hay que darse prisa, ¿vale? Tenemos que hacerlo entre los dos, Sout Venga, teclean Dentro Jefe, tenemos los controles ¿Cuál es la orden? ¿Y introducirás código VTL para que la ojiva detone? ¿Qué es DTL? Detonación tras lanzamiento Vamos a destruir la plataforma con el vigil Alejandro está allí con los Shadows A todas las estaciones Abandonad la plataforma de inmediato ¡Fuera de ahí! Entendido, ¿cuánto queda? Un minuto Copiado, en camino Vale, Sout, ponte con los controles Hay que usar el modo diagnóstico para omitir el inicio de sesión Sout, pulsa las teclas borrar y modo a la vez Listo Espera, ¿qué está pasando? La magia de la tecnología Vale Necesito el último de la fila 2 Columna 1 Es una C, Charlie Perfecto Se dirige a Nueva Orleans Ya no Objetivo actualizado Pulsa ejecutar y ya lo tenemos Disfrutemos el resultado, sargento Allá vamos A todas las unidades Preparaos para la detonación ¡Pasero dispara! ¡Es una locura, amigo! ¿Estás bien? ¡Es una locura, amigo! Aquí todo bien, hermano. Gold Eagle, jefe. Aquí Sado 1. Lo logramos. Misil y plataforma destruidos. Recibidos, Sado 1. Muy bien. Salid de ahí y volved a casa. Uno, dos. Gracias por el buen trabajo. Entendido, jefe. Vemos a la base. Gracias por ver el video.